El lugar donde nos encontramos es justamente la curva de Ñiñacha. Estamos sobre los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Al fondo está la comunidad de Rosaspampa, atrás de esas cordilleras de frente está la comunidad de Ingawazi. Gracias por ver el video. Esto es la comunidad de Rosaspampa, nombre actual. Pero esta comunidad anteriormente se llamaba Arangracucho y por el lado que estamos viendo, a este lado, hacia la derecha, al fondo, hay otras estancias que se llaman Jajapaki. Estas comunidades son eminentemente alpaqueras. Quienes, desde sus antepasados, por no decir desde la cultura pre-inca, vivieron en estos sitios. Eso lo encontramos por medio de las investigaciones arqueológicas. Ellos, pues, tenían un tótem. Más que un tótem, quizás podríamos decir un dios, un lugar sagrado, donde ellos rendían culto a ese dios. Y justamente aquí lo vemos en esta piedra. Esta piedra es un lugar sagrado, donde nosotros podemos observar allí una piedra grande alrededor, construido en círculo con pequeñas piedras. Justamente esto era el sitio donde los antepasados de Rosaspampa rendían culto a su dios. Generalmente, en estos lugares, se conoce como el Huamani. El Huamani es, pues, un dios, un ser supremo, que según la ideología de estos campesinos, es un dios protector, un dios que vive en las entrañas de los cerros, pero también se puede ver, o como dice el sacerdote jesuita Marsal, entonces podemos ver por medio de una hierofanilla. Es decir, este Huamani se hace visible, por ejemplo, en este caso, en esta piedra. Y los campesinos reconocen al Huamani que está presente viendo a esta piedra y ellos rendían culto, traían ofrendas, hacían sacrificios al pie de esta piedra. Nos encontramos en una estancia, es decir, en un ato ganadero, donde hay unas chozas y corrales donde guardan sus alpacas, los comuneros de esta zona. Aquí podemos observar, de igual manera, la religiosidad de los campesinos altoandinos. Vemos al lado derecho una piedra y al lado izquierdo un pequeño caseroncito ya derrumbado. Esta piedra es justamente el Huamani de la familia que habitó en esta comunidad, mejor dicho, en este paraje, en esta estancia. Pero lo curioso es lo siguiente. El campesino altoandino, antes que llegara a los españoles, tenían como dios al Huamani. Pero una vez que llegaron los españoles y cristianizaron, mejor dicho, trajeron la doctrina de la iglesia católica, apostólica y romana, por tal razón, el campesino de este lugar, al lado del Huamani, construye una pequeña capilla. Y esta capilla es para justamente adorar a una imagen que lo tenía el campesino que vivía en aquel tiempo. Eso es lo curioso que podemos notar acá, mejor dicho, un sencritismo religioso. El Huamani, por un lado, donde también se les rendía culto, se les daba las ofrendas y, por otro lado, una capilla católica, a quien también se les tenía que rendir cultos. Al contorno vemos más casas, chozas. Justamente esta estancia, este lugar está habitada. Nos encontramos en otro sitio donde también encontramos restos arqueológicos justamente pertenecientes a la religiosidad prehispánica de los campesinos que vivieron en estos lugares. podemos observar aquí unas construcciones en círculo y vemos justamente todo esto ha servido para los campesinos de aquel tiempo para poder depositar sus ofrendas. y las ofrendas eran exclusivamente dedicadas al Huamani, mejor dicho, al espíritu protector que habitaban en los cerros, en estas cumbres altas. Nos encontramos aproximadamente sobre los 4.300 metros sobre el nivel del mar. al fondo vemos una laguna esta laguna se llama Huaytajocha está ubicado aproximadamente sobre los 4.400 metros sobre el nivel del mar. La alarma se llama hacia la mitad en los cerros y Gracias por ver el video 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 Este es el poblado de Ingawasi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos encontramos Buenas tardes Gracias por ver el video No En la plaza de Ingawasi Si encontramos en cada esquina Una capilla Tal como lo vemos Aquí observamos La iglesia católica Según los documentos Este Este sitio Nos encontramos en cada esquina Nos encontramos en cada esquina Nos encontramos en el interior De la iglesia Y como dijimos pues es una iglesia colonial Construido a fines de 1600 Y como lo vemos en cada esquina Y como lo vemos en cada esquina Ahí podemos observar Ahí podemos observar botijas En la que traían agua bendita Y un pequeño altarcito donde estaba Eh Un pequeño lavatorio donde se echaba el agua bendita Donde se echaba el agua bendita Cosa que Exacto Cosa que cuando entraba la gente Ponía sus manos allí Y luego se hacía el signo de la Eh De persignarse ¿No? El signo de la cruz Observamos El altar de la iglesia La iglesia La iglesia cuenta con varios Compartimientos internos En la época pre-inca En la época pre-inca Mejor dicho pre-hispánica La población solía enterrar sus muertos En lugares Eh Como ellos lo denominaban en los pucullos Mejor dicho en las cuevas O construían chulpas Mientras tanto cuando llegan los españoles Y hacen la reducción de los indios Les obliga A que entierren a sus muertos Bajo tierra Cuando ellos empezaron a hacer estos trabajos Obligándolos a los indios Pero los indios con toda pena Enterraban de día Pero sin embargo desenterraban de noche Y los llevaban a las cuevas Sabedor de eso Los sacerdotes Mandaron a enterrar Dentro de las iglesias Tal como manifiestan los comuneros de Ingawazi Dentro de esta iglesia Se encuentra entierros Justo Aún también En el atrio Aquí en el patio de la iglesia Hay entierros Una vez que Se llenaron los entierros Tanto en el interior de la iglesia Y en el patio Construyeron el cementerio Al costado de la iglesia Y eso es lo que Observamos aquí Al costado de la iglesia Un cementerio Y este cementerio Es utilizado Hasta hoy en día Comenzó Unait Comenzón Un al En el año 1982 llega el Evangelio a esta comunidad y lo que observamos es la Iglesia Evangélica El Evangelio a la Iglesia Evangélica El Evangelio a la Iglesia Evangélica El Evangelio a la Iglesia Evangélica Se puede decir quizás por la magnitud del tamaño de la piedra que pueda ser un huamani mayor, un huamani superior a los demás Alrededor del huamani está justamente una construcción en una forma de círculo de piedras y ahí el huamani mismo en el centro a donde traían las ofrendas, los sacrificios para hacer pago para pagar ofrendas, sacrificios aquí a la piedra Las ofrendas y los pagos lo hacían en gratitud por la abundancia del ganado, del pasto y también por la misma salud del dueño, de la misma persona Es la misma piedra, el huamani podemos observar que está al pie del cerro una piedra grande, más grande que una persona Aquí observamos otro lugar de adoratorio y de llevar ofrendas He preguntado a los comuneros del sitio ellos suponen que este lugar por lo que está ubicado a la cabecera de los ojos de agua haya sido exclusivamente para hacer pago en gratitud bueno, pago a la tierra, al huamani pero en gratitud a la abundancia de agua que hay en estos sitios y justamente el agua elemento esencial para la vida, para el crecimiento del pasto para la vida del ganado y para la vida de la misma persona Al fondo seguimos observando el lugar de Rangracucho donde están ubicados los corrales y aquí, al pie de Rangracucho está pues, y a la cabecera de unos buquiales de donde salta agua el lugar donde pagaban la ofrenda en gratitud de la abundancia de agua Asimismo observamos aquí el cerro unos peñascos no hemos podido llegar hasta el mismo sitio pero en estos peñascos entre los cerros entre las cuevas están las chulpas los entierros de la población entre las cuevas allí hay dentro de las cuevas los entierros de la población prehispánica de la población prehispánica y el númino de la población prehispánica entre las cuñas a la población prehispánica y el númo de la población prehispánica y el númo Nos encontramos en otro sitio que es parte también del Angracucho Y observando encontramos otro huamani De quien nos va a explicar Don Emilio Don Emilio, a ver, ¿puedes explicarnos cómo es esto del huamani que encontramos ahora? Este, anteriormente es de una familia que era huamani Y prácticamente lo pagaban, daban al Pachamama, lo que pagaban es la misa Anteriormente lo ofrendaban, todo maíz, chicha de jora, tragos, cocas O sea, que se llama flor de la belguaita, todo eso Y eso era para su creencia de ellos Que creían en este huamani para todos sus animales Y en cuanto nosotros, nuestros padres, nuestros abuelitos También creían también en estos huamani Que eran, que traían bendiciones para pasar la vida dentro de nuestra viviencia Eso no mal lo explico Gracias por ver el video Lo que observamos es un altar Pero ya es un altar católico, cristiano Los españoles, después de haber destruido los huamanis Justamente en el tiempo de la extirpación de la hidrolatría Mandaron a construir, así en las lomas, al borde del camino Y justamente donde estamos ubicados es al borde de un camino grande Unos altares elevados Ahora lo vemos que está destruido este pequeño altar Y estos eran unos altares construidos de piedra elevados Y en la punta existía una cruz ¿A dónde los campesinos, inculcados por la religión católica Traían las ofrendas? Mejor dicho, cambiaron de pagar ofrendas al huamani con estos altares Gracias por ver el video